Bueno señor, para que nos platique, ¿qué le dejó este 2014 a la dependencia que manejó? Bueno, mucho trabajo, mucha infraestructura, yo creo que en este año fue la mayor inversión que se hizo en el municipio referente a infraestructura deportiva. Estamos hablando de lo que va a la administración, se han invertido casi 140 millones de pesos en infraestructura deportiva, salieron los domos de básquetbol, salieron los domos de voleibol, las canchas con pasto sintético, fútbol rápido, estamos hablando de la iluminación de lo que fueron los campos deportivos de fútbol, béisbol, béisbol infantil. Bueno, mucha, mucha obra, yo creo que entre la obra y la promoción deportiva fue la gran estrategia del alcalde Rogelio Díaz Brown para salir adelante del deporte. Para este 2015, ¿qué es lo que viene para el deporte en Cajema? Bueno, hicimos ya la propuesta, el alcalde ya mandó la propuesta al Congreso de la Federación y también aquí en el Estado, se ha proyectado también bastante obra, cuando se recibió la administración, lo primero que nos dimos cuenta era que había un retroceso muy grande en infraestructura deportiva, entonces eso ha sido la prioridad, tendría y es la prioridad, la infraestructura deportiva. Entonces creo yo que en esta ocasión, en el 2015, sigue siendo el mismo tema, estamos trabajando en poder bajar los recursos necesarios para seguir trabajando en la rehabilitación.